Estuve en la concentración del 6 al 11 de este mes, hace unos días volví, estuvo bastante intenso, fueron entrenamientos de doble y triple turno por día, así que bastante agotador, pero bueno, como siempre, dando todo, hasta lo último, hasta el último entrenamiento. Y se viene, bueno, se fue finalmente el invierno, se vienen los días más lindos, se empieza a flexibilizar todo, este segundo semestre, por suerte, ha sido un poquito mejor para todos, más vacunación, siempre manteniendo protocolos, pero el deporte competitivo ha empezado a mover y augura un 2022 casi normal, ¿no? Sí, esperemos, esperemos que así sea, porque la verdad que se extrañó bastante, bueno, el Beach Humble capaz no se sintió tanto porque en verano se pudo jugar, así que bueno, pero bueno, feliz de que todo vaya volviendo un poquito a la normalidad y obvio, siempre teniendo los cuidados necesarios para que todos nos sigamos cuidando bien. No, claro, y aparte decía, ¿no? Hacía esta pequeña introducción proyectando de que empiezan a acomodarse o a reestructurarse los calendarios nacionales e internacionales de todas las disciplinas. Este trabajo del preseleccionado apunta a qué? Eh, apunta a los World Games, que son en marzo, y después, ahí un mes, en el mes siguiente, el Mundial. Así que tendríamos que clasificar en los World Games, tendríamos que irnos bien, y de ahí participaríamos en el Mundial. Que hay que, ¿cuántas plazas? ¿Cuántas plazas entrega el primer torneo al Mundial? Eh, si no me equivoco, creo que primera y segunda, no estoy muy segura, igual. Está bien, o sea que, o sea que hay que tener un rendimiento más que, que bueno, ¿no? Para poder conseguirlo. Sí, sí, claro, hay que, hay que enfrentarse contra los mejores, las mejores. Araceli, y el caso de preselección, contame, ¿cuántas chicas están trabajando y cuántos es el listado definitivo? Como para poder, eh, ir en busca de, eh, de ese, de ese lugar en los planteles. Y, entrenando ahora, citada, fuimos 22 chicas. Eh, de las 22 barra 25, van a quedar solamente 10. Uh-huh. Así que, la lista se achica bastante. ¿Y cómo te ves? Yo me veo bien, eh, qué sé yo, los, los entrenamientos que le pasaron, en el físico, me vengo entrenando ya, sin parar, hace dos años más o menos, eh, metiéndole con gimnasio, nutricionista, eh, bueno, indoor beach, le vengo metiendo bastante. Así que, espero poder llegar a tener un lugar. ¿Seguís, eh, Araceli, seguís radicada en la provincia de Río Negro? Sí. Sigo, sigo, sí. Bueno, vos sabés que... No sé cuándo, pero sigo. Vos sabés que tengo un joven operador, ¿no?, y que yo le contaba desde la producción que íbamos a armar esta charla, y cuando le dije Beach Humboldt, me dice, ¿y cómo juegan? ¿Cómo pican la pelota? Bueno, si tuvieras que explicarle a Juancito Di Natale y a la gente que por ahí no está tan empapada de la disciplina que practicás y que ve el Humboldt tradicional, ¿cómo se lo explicarías? Por radio. Eh, y, bueno, es un... dos equipos en contra, cuatro por equipo, el ataque y la defensa se cambian, podés tener un atacante que suba a defender, pero siempre, mayormente, se sacan a los defensores y se ponen a los atacantes. Eh, sale... hay un doble que es el que hace goles simples, al simple me hago referencia a que no hace giros 360, ni hace goles fly, ni penales, sino que lanza, eh, simplemente, y ya su lanzamiento vale doble porque es el doble. Claro. De que tiene la camiseta de otro color. Lo utilizan... Igual que el arquero. Claro, lo utilizás en algún momento cuando, inclusive, ves que vas en un marcador adverso y necesitas dos goles, ¿no? Eh, Araceli... Claro, sí. Y me preguntaba, Juan, me dice, ¿y cómo hacen? ¿Pueden caminar con la pelota? Porque al no poder picarla, ¿cómo es ese tema? Eh, no, es hasta tres pasos, es como el Humboldt Indoor, y para picarla no la pica porque se tapa a todos lados. Obvio. Sino que la dribleás, la arrastrás por el piso y la vas cacheteando, así como adelantando, ese sería el pique en el Beach Humboldt. E imagino uno que ha tenido la posibilidad de jugar a algo en forma, en un picado, en una vacación, en una playa, este, arena más seca, las piernas se te van, se te van desgastando, digo, te enterrás, hay un montón de cuestiones de que físicamente te empieza, a medida que corre el partido, empezás a sentirlo, ¿no? Sí, y más si la cancha tiene demasiada arena, estás corriendo arriba de un pantano. Pero bueno, para eso también entrenamos y estamos constantemente en contacto con la arena. Sí, y imagino ustedes que... Pero así se hace cansador. Y me imagino ustedes, Araceli, y lo contabas vos, ¿no?, que decías que hacés un poco de todo, el complemento del gimnasio sería importante. Sí, eso es fundamental. Si no hay gimnasio, te ayuda mucho al salto, bueno, a los giros, es muy esencial el gimnasio en todo. En todos los deportes creo que el complemento perfecto es el gimnasio. La última tiene que ver, me decías, estoy de vuelta, pasó casi en la primera semana, primera semana y media de octubre. ¿Qué dijo el cuerpo técnico cuando vuelven a juntarse? Recién nos vamos a volver a juntar en diciembre para el próximo fin de largo, aproximadamente el 8 de diciembre hasta el 11 o 15, no me acuerdo bien, pero esa sería la fecha y supuestamente va a ser en la costa. Ajá, ya no sería en el Senar. En Mar de Ajoa. No, 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 no sería en el Senar, ahí hicieron contacto para poder ir a Mar de Ajoa a entrenar ahí, también a que estemos más en contacto con el agua, salir de entrenar y tal vez meterse un poco al agua, que sea más relajante. Ajá, Araceli, la última, decías, trabajaron con 24 o 25 chicas, es un plantel federal en cuanto a de dónde provienen cada una de las chicas, está más centralizado, ¿cómo es la conformación de las jugadoras, por lo menos en esta preselección? ¿Hay de todos lados? Eh, la mitad son de Buenos Aires y provincias, después tenés de chicas de Neuquén, de Chubut, de Santa Cruz y de Río Negro. Más al norte no hay, que yo sepa, no, no hay. O sea que... Somos sureñas y de Buenos Aires. Y de, y buena necesidad. Y vos, ¿por qué pensás que es? Porque no se practica tanto la disciplina, ¿no? En otras provincias. Y yo creo que tal vez no se recorre tanto, estaría bueno recorrer más, más el país y...